El Gin Tonic es mucho más que un combinado. Los cocteleros nos dicen que es parte ya de nuestra cultura, aunque poco se parecen los que bebían nuestros padres con los que podemos beber hoy. Ayer en Bilbao se celebró una nueva edición del Gin Show en el que los asistentes pudieron conocer y probar todo lo relacionado con este combinado. Según dos consumidores de Ginebra, y todo por culpa del Gin Tonic, el combinado de moda que de vez en cuando deja la barra y se viste de largo. El objetivo conquistar a los indecisos en Bilbao, una plaza con fama de difícil. Hay quien aprovecha para presentar su cóctel estrella, aunque el licor base sea otro. Echamos 5 centilitros. Luego le damos un toque de lima. Importa tanto lo que se ve como lo que no se ve, pero se nota. Son los botánicos, esos elementos vegetales que dan personalidad a la Ginebra. Alguna lleva hasta medio centenar en su destilación. Naranja, cacao o pimienta en combinaciones casi infinitas. Nos hemos traído hasta 5 tipos de pimientas diferentes. Tenemos la pimienta de Jamaica, la rosa, la negra, la cubeba y la de Sichuan. No se trata de mezclar y de poner cosas sin ton ni son. Se trata de, al revés, cuando un alcohol tan perfecto en una destilación como es una ginebra lleva unos botánicos, lo que hacemos al añadir botánicos de los que ya lleva o compatibles es como sacarle brillo. Como en la alta cocina se juega a maridar. También con la comida, que no está de más un pincho entre cata y cata de gin tonic y combinados como estos. El botánico más extraño que lleva, digamos, el que le da el carácter es la castaña, ¿no? Que es algo como muy del Cantábrico. Entonces hemos preparado un helado, un cucurucho de helado de castaña y frutos secos y lo combinamos con un gin fish, que es un cóctel muy clásico, muy suavecito. Se prueba y se aprende. Es el Gin Show, cita para profesionales y clientes, que recala por segunda vez en Bilbao. La gente viene aquí a aprender a... Sí, el gin tonic está de moda, pero ¿por qué, no? Los secretos, pues la gente viene a preguntar, a enterarse. Hay muchas formaciones, se les explica, pues, desde cómo preparan un buen gin tonic hasta los secretos de esa destilación. Nuestros padres ya lo bebían. Por eso, dicen los expertos, que más que moda, el gin tonic es cultura y que será difícil que ceda su protagonismo en el mundo de la coctelería.